Marina Cabo Roy Mira como tenemos la calita que tenemos aquí en el puerto y de barco, madre mía Moto, barco no se ni como no toca en el fondo porque aquí es un barco grande entra un metro y pico de de quilla, bueno de quilla no, de eje o de cola, no se pero lleno